Té para todos, no café, que el café los pone kaiper, cubanos arrebatados, chanchulleros, locos, gritones, comedores de ciruela y mango verde con sal, aunque tu abuela te dijera no lo hagas, que te vas a empachar y después va a venir la tía Fernandina y te va a pasar la mano por la canilla y vas a llorar como niña. Al final te importaba una mierda y brincabas a la cerca y le robabas los mangos a tu vecino. Este té cada día está más bueno, buen bautizado. ¿De qué vamos a hablar? Del reggaetón, vamos a hablar del reggaetón y sobre todo el estilo cubano, reggaetón, género musical que se volvió muy loco en Cuba y lo trajeron a Miami, aquí a los Estados Unidos y tiene loco a toda la juventud. La gente dice, tiene letras vulgares, degradan a la mujer, pero yo no veo ninguna mujer degradada, la veo dando nalgas por todos lados. Esas chicas se vuelven locas cuando ven el reggaetón, cuando oyen reggaetón, cuando bailan reggaetón, se desarman todas y gozan el reggaetón. A mí me parece igual, tengo 50 años, ya saben, lo cumplí hace muy poco y me parece que son letras vulgares y en mi época no era así. En mi época tú para enamorar a una chica la invitabas a una fiesta o a las descarguitas que habían y esperaba siempre que hubiera una música, una canción romántica para acercártela y apretarte y decirle cualquier cosita en el oído. Ahora no hace falta hacer eso, porque el reggaetón ya lo tiene todo incluido. Suena la música y se salta para arriba de una loca con el culo afuera prácticamente y te da cuatro nalgasos, para acá cuatro para allá y te deja loco. Pero que por qué vamos a hablar del reggaetón, de las letras del reggaetón. En épocas pasadas la gente escribía canciones acorde a lo que pasaba alrededor de él en la época medieval. Le hacían canciones a los caballeros andantes en la época más romántica de Europa. Hacían canciones al amor, hacían canciones a las cosas lindas, a las flores. Pero cómo van a ser letras buenas y románticas de reggaetón en Cuba cuando lo que les rodea es algo raro porque el castrín no acabó con el país. Por ejemplo, en una canción de reggaetón no puede venir una frase que diga, te conocí en el parque al lado de la fuente despampanante, esa fuente llena de aves migratorias y tu pelo se balanceaba y se ondeaba con la brisa. No puede ser eso, porque en Cuba no hay parques, están en ruinas, no hay fuentes despampanantes y las aves migratorias ya ni siquiera pasan por Cuba, brincan en Cuba porque se las comen. Y tu pelo no te puede, no puede ondear así con la brisa porque te has decolorado con tanto peróxido que tu pelo está duro, no tienes ni acondicionador. Ese pelo no lo mueve ni vientos huracanados de un huracán de categoría 5. En todo caso, diría, te agarré en el parque arruinado detrás de la fuente desbaratada de rodillas en el piso y te la di toda y me raspe las rodillas. Así diría. No puede haber en una canción de reggaetón una frase que diga, cuando intercambiamos miradas en el andén esperando el tren de las 6. No existe. El andén no es una mierda ya, no hay bancos, no hay nada, no hay ni trenes. Y si te dicen que un tren pasa a las 6, espéralo a las 3 de la mañana. No puede haber en una canción de reggaetón una frase que diga, te besé en el autobús. ¿Qué autobús? No hay ni guaguas en Cuba, si ya no se dicen ni autobús en La Habana, le dicen camello. Y en el campo, Guarandinga, que es una guagua girón sin motor con un tractor alante. No puede haber frases románticas en el reggaetón porque lo que nos rodea todo es una mierda. No puede haber una frase en el reggaetón donde te digas, te di un beso cuando brindábamos con champán. No puede haber eso porque sería al revés. Te di un beso detrás de la carreta que tenía la pipa de cerveza. Te agarré y te apreté. Por eso no puede haber. Pero de todas formas, el reggaetón los jóvenes les gusta y nosotros estamos anticuados un poquito. Por eso el reggaetón es como es. Tú no sabes nada. Tú no eres gurú, yo soy gurú. Dejen que los chicos hagan lo que quieran y se diviertan como quieran. Con la palona divina del chocolate, con el chulo, con el chacal. El diablo del reggaetón. Salud para todos, namasté. No café, que el café los pone caipa. Espero que hayan entendido.